Siempre cuento la historia de un hombre de 40 años, ciego, que se llama Jaime, que fue a mi consulta hace un par de años atrás, con una depresión horrorosa, al cual yo le pedí que por favor me anotara todas las cosas buenas que le pasaban en el día. Él tenía un asistente que le pasaba el braille, el alfabeto de nosotros, y se va. Y yo empiezo a revisar la sesión, y cuando la reviso, descubro en esta omnipotencia de los que no somos discapacitados, pero que somos discapacitados del alma, que es harto peor. Porque la única diferencia entre un discapacitado y yo es que la discapacidad se ve, y yo hago lo posible porque la mía no se note. Yo dije, no, a ser capaz de hacer la tarea. Está todo cagado, tiene 40 años, está ciego. Toda hora yo. Llega la semana siguiente, y entro con un maletín a la oficina. Y yo parto pidiéndole disculpas, diciéndole a Jaime, ¿sabes que yo en realidad no te haría dado esta tarea? Yo casi que me deshubiqué, porque yo soy tan impaciente, y en realidad me gusta que la gente esté bien rápido, pero yo casi que no pudiste. Entonces me dicen, no, yo la tarea la hice. Y me siento súper bien. De hecho fue la única sesión que fue, nunca más fue. Hasta el día de hoy nos reímos de eso lo todo. Y me dice, bueno, ¿y dónde está la tarea? Le digo yo, acá, en el maletín. Ábrelo. Lo abro, y saco cuatro cuadernos empastados. O sea, le digo, ¿y esto qué es? ¿Mi tarea? Digo, pero ¿cómo Jaime me está ahí cuatro cuadernos empastados en una semana de cosas buenas? Le dije, vos estáis más locos de lo que yo pensaba. No, me dice, pero si yo me siento mucho mejor. Bueno, yo agarro uno de los cuadernos, chora yo todavía. Llevaba dos páginas, leía, de uno. Y me largo a llorar, pero con hipo. Entonces Jaime se asusta y me dice, Fili, ¿qué te pasa? No, le dije, yo sé, lo que pasa es que yo estoy más dependida que tú y no me había dado cuenta. Entonces me dice, pero ¿y por qué? Porque yo no veo nada, Jaime, de lo que tú ves y tú no ves y yo siento, si no entiendo nada. Se mueren la cantidad de cosas que su hombre registró. Yo les voy a decir algunas nomás. La temperatura de la ducha en la mañana. La maravilla de secarse el cuerpo con una toalla seca. El poderse meter en una cama con sábanas limpias. El poderse acostar con un pijama limpio. El olor a pan tostado. La textura de la salsa de tomate a la hora de almuerzo. El sol pegándome en la cara cuando camino. El olor a jazmín. Las chispitas de la Coca-Cola pegándome en la nariz. La gentileza a una cajera en el supermercado. Cosas que todos los que estamos aquí vivimos por montones todos los días. Pero como nosotros estamos más ciegos que Jaime, no vemos nada. Por eso que tenemos una generación de niños tremendamente malagradecidos que son capaces de penquearse una mamá porque se demora 10 minutos en irla a buscar al colegio a los niños y se la penquean desde la puerta del colegio hasta la casa. Una sensación de autoridad increíble porque no han aprendido a valorar nada de lo que tienen. Y eso es producto de nosotros. Nunca ellos nos han visto a nosotros decir que la lucha estaba exquisita. Que la toalla estaba suave. Que gracias a Dios tenemos un pan tostado para comer. Porque los que tenemos la fortuna de tener nuestras necesidades básicas satisfechas, cada vez nos hemos vuelto más insatisfechos. Y cada vez esperamos cosas distintas para poder ser felices sin entender que la felicidad es una decisión. Yo decido libre y soberanamente si me quiero cagar la vida o no. Y eso va a depender de las capacidades que yo tenga para registrar las cosas que tengo y no las que me faltan. Ser feliz es un tema de actitud y yo puedo estar permanentemente feliz. No siempre contento, pero puedo estar permanentemente feliz en la medida en que le logro encontrar sentido a lo que hago. Y para eso no tenemos que hacer siempre lo que queremos. Si las personas que hacen siempre lo que quieren no son felices, no crecen. Nosotros no nos hace bien hacer lo que queremos siempre. Hacer siempre lo que queremos nos hace personas engreídas, egoístas, vanidosas, superficiales, poco empáticas, sin entender para nada el sufrimiento de los otros, porque estamos absolutamente centrados en lo que yo quiero conseguir. Y eso es una alteración familiar gigante. Si nosotros viéramos la mitad de lo que veía Jaime Sinber, la mitad nomás, con dos cuadernos a la semana, nuestras vidas tendrían que cambiar a partir de hoy día. Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos al no decirles a nuestros hijos que los queremos, al no agarrarlos y decirles que estamos orgullosos de ellos, a que el marido no le dice a su mujer que la ama, la señora no hace lo mismo tampoco con su marido, claramente se han ido rompiendo los vínculos que al final nos permiten mantener unidos este sistema. Si nosotros no aprendemos a aportar desde los distintos que somos lo mejor de nosotros, si de verdad nos propusieramos entregar lo mejor de nosotros, claramente los sistemas tendrían que empezar a cambiar.